Pero te doy mi palabra que he intentado serlo Tengo errores porque estoy pa' cometerlos Llevaba una venda, quizás no quería verlos Y aquí estoy para cambiarlo, sé bien que yo puedo hacerlo Siempre compitiendo porque este quiso ser el mejor Sin pensar en qué pensaba el que estaba a mi alrededor Cuenta cada contra, cada pro, pero yo solo Solo soy otro fallo más de Dios Y está claro que no soy ningún santo Pero caigo y levanto, me ha enseñado el dolor Ahora ando pensando, el tiempo que perdí odiando Me estuve envenenando y olvidando el amor Ahora lo veo desde otra perspectiva He sido un hombre débil, pregúntenle a la sativa La impotencia de buscar y no encontrar salidas Pero a veces te dará otra oportunidad esta vida Tengo miedo como todos, pero no soy un cobarde Siempre demostré que tengo un par de... Perdí el norte por este arte Me cuesta perdonarme, dicta el tic-tac Mi vida un kitkat, punto y aparte No todo es cosa de suerte, si este apuesta no abandona Cuando sé que quiero verte y el orgullo no perdona Puedo desearte la muerte en caliente y me decepciona Mi mente es fuerte y me grita Joder, Cristian, reacciona No siempre soy buena persona, lo sé Por todo lo que no dije y lo que nunca me callé Por esas veces que acabé a golpe sin saber por qué Perdóneme, yo sé, sé bien que me equivoqué Enamorarte es vivir y compartir un trayecto Que a veces tiene fin Yo no me leí el prospecto Si me idealizas por mi aspecto Solo por lo que proyecto Vete a soñar a otra parte Porque yo no soy perfecto Dejé de apostar por mí, acomodado Me quedé sentado esperando de brazos cruzados Sin luz, esa fue mi cruz Y aún no lo he olvidado Lucha por ti Porque no lo va a hacer el de al lado Soy frío y desconfiado por instinto Me sobran defectos Ves, no somos tan distintos Celos por naturaleza que creía extintos No pensarías que solo es belleza lo que pinto Y tú puedes meterte con mi físico La presión social no va a acabar con este músico Y dime tú quién eres pa' juzgarme, va, men Recuérdamelo ¿Cómo vas a conocerme si aún no me conozco yo? Y aunque siempre intento ser sincero No, siempre lo soy tanto Salvo con los que más quiero A veces soy un 9 Pero otras un 0 Y casi nunca cumplo las promesas Que me hago en enero Temo decepcionarte Vivo en constante presión Aún no sé controlar mi carácter En alguna ocasión Me acomodé Pero acepté la situación El problema fue que siempre intenté retratar en mí la perfección El problema fue que siempre intenté retratar en mí la perfección El problema fue que siempre intenté retratar en mí la perfección